Hoy entiendo a Jennifer Marchena, activista, cuando decidió salir de la ciudad de Nueva York, hacer un acto en 809 Lounge, en apoyo a Gonzalo, venir a la República Dominicana, radicarse con su hija Laia Lucía y decir, en el Hotel Lina proclamamos a Gonzalo. Y eso vamos en pantalla a nuestro amigo y hermano, Yomar Espolanco, candidato a diputado. Si me rueda el video para que podamos ver la actividad, porque ahí observamos en pantalla el destacado comunicador estrella, Frederic Martínez Elpachay, estamos en oración. Fue un acto apoteósico en la ciudad de Nueva York. El rubio Charlie, el rubio Charlie, ahí en los camarógrafos de la cabena Univisión, de Telemundo, de Telemicro, de Colorvisión, de todos los canales. Jennifer Marchena, espectacular, bella. Esa mujer está comible. Eso fue en la ciudad de Nueva York. Pero también lo hicimos aquí en el Hotel Lina, Jennifer Marchena. Aquí fue el gran reto, el Hotel Lina, donde estuvimos compartiendo con una mesa majestuosa, donde el líder llegó y se sintió súper, súper feliz. Vamos a ver lo que pasó en el Hotel Lina Poncha Ángelo. Fue todo un éxito el lanzamiento del movimiento. El presidente de la camisa, Mendes Cortes, Gonzalo 2020. El pasado lunes 9 de diciembre en el Hotel Lina. La presidenta del movimiento, Jennifer Marchena, destacaba y te guisa. Quiero que tomen en cuenta lo que es un presidente que va a velar por nosotros. Un presidente que la juventud dominicana necesita. Un presidente que contundentemente sé que será el próximo presidente en mayo del 2020. Gracias. Gente, mucha gente, el pueblo habló. El pueblo lo confirmó. Gonzalo 2020. Y es increíble. El Pachá no sabe, ni Jennifer tampoco, la dimensión de este movimiento y de este eslogan que se ha convertido en un ícono de las primarias y de esta campaña. ¡Ese Jennifer Marchena, destacaba activista! ¡Misión cumplida! El presidente de la camisa, Mangas Cortes, lo vivió. El pueblo lo disfrutó. El pasado 9 de diciembre en el Hotel Lina. El lanzamiento oficial en la República Dominicana del Movimiento. ¡El presidente de la camisa, Mangas Cortes! ¡Los hechos hablan por sí solos! ¡Ese es el presidente de la camisa, Mangas Cortes, Gonzalo! ¡Ese es el presidente de la camisa, Mangas Cortes! ¡Qué lindo te quedó Jennifer Marchena en el movimiento con el Hotel Lina Poteósico! Demasiada gente, demasiada efervescencia, pero valió la pena. Ahí inició lo que fue ese recorrido, lo que fue ir Gonzalo Castillo a ese evento. Selló en mí el sacrificio, el reto que yo iba a tomar para representarlo en una mujer con camisitas, Mangas Cortes y decirle al pueblo dominicano que él será el próximo presidente en julio 5. Cómo no, el comercial que ha despertado gran interés, el comercial de los muñequitos que Gonzalo la saca del parque. Recuerde que estamos en vivo de 10 a 12 de la noche cada domingo aquí en Cinevisión. Canal 19 es el programa, el presidente de la camisa, Mangas Cortes TV que dirige Jennifer Marchena, la bella y talentosa en conjunto con José Miguel. El ministrico, al igual que la bella y talentosa Winifor. El ministrico, José Miguel, Winifor y todo el equipo integrado de 10 de la noche a 12 aquí en Cinevisión. José Miguel, Winifor, el ministrico y todo el equipo, Ángelo, integrado y de qué manera. El comercial de el muñequito que es todo un fenómeno y tenemos masa. Llévatelo, Ángelo. Llévatelo, Ángelo. Llévatelo, Ángelo.